El FC Barcelona se impuso por 6 a 1 al Rayo Vallecano sin Sergio Busquets, lesionado y que presenció el partido desde la tribuna de autoridades. Una jornada plácida y fantástica para el Barça, sobre todo en el segundo periodo. Un Barça que recuperó el liderato de la primera división tras golear al conjunto de Paco Gémez. Sobre todo en el segundo periodo donde se acabó gestando la victoria de los de Luis Enrique. Sin Neymar sancionado, sin Busquets lesionado, el Barça fue por la vía rápida porque su primer gol, muy tempranero, lo anotó Luis Suárez. Era el minuto 6 de la primera parte, excelente el pase en una recuperación de Xavi Hernández que fue titular junto a Iniesta y Mascherano. El balón le llega a Suárez que con la puntera, con el exterior de la pierna derecha, acaba anotando el 1 a 0 y resolviendo ante el guardameta Cristian Álvarez. Marcaba Suárez el primero del Barcelona en un primer tiempo muy atractivo de toma y daca de ida y vuelta, pero con el Barça saliendo al contraataque y buscando claras opciones de gol con una defensa muy adelantada del Rayo Vallecano. De hecho, en el minuto 11, Suárez reclamó un penalti a Gil Manzano de Abdullah Yevá, que sí puede dar la sensación que se acaba abalanzando sobre el uruguayo. La mejor ocasión en el primer periodo la tendría tras Sorras en el 9. El ex del Barça golpea con mucho talento esa falta desde la frontal del área. Ya, como decíamos, de ida y vuelta el partido Messi, muy poquito trascendente en los primeros 30 minutos de partido, pero tuvo esta ocasión clarísima ya en el 32, prácticamente la primera que tocó el argentino. Luego acabaría marcando tres goles en el segundo periodo e igualando ya con Cristiano Ronaldo en la tabla del Pichichi de la Liga BBVA. Probablemente este es el gol más importante del partido, el 2 a 0 en el arranque de la segunda. Gerard Piqué, minuto 3, un balón que remata al palo Jordi Alba y Gerard Piqué que de esta manera anota el 2 a 0 para el FC Barcelona. Después llegarían los tres consecutivos de Messi. De hecho, en el penalti que pitaría Gil Manzano en el minuto 11, Messi anotaría su primer gol, aunque fallaría el penalti y el árbitro mandaría repetirlo. Además, jugada clave porque suponía la segunda María para el lateral Tito y la posterior roja con lo que el rayo se quedaba con 10. Jugada, por lo tanto, también muy trascendente en el partido. Leo Messi que falla, adivina Cristiano Álvarez hacia dónde iba ese balón, pero Gil Manzano manda repetir el penalti por estar muchos jugadores del rayo dentro del área cuando ejecuta Lionel Messi. En el segundo intento, el argentino no fallaría, ajustaría mucho la pelota al palo izquierdo y acabaría marcando el tercero del Barcelona. Era el minuto 11 ya de la segunda mitad. Era su gol vigésimo octavo, se acercaba a dos de Cristiano. El Barça prácticamente finiquitaba el partido con este tercero. La rabia de Messi, celebrando el gol de penalti después de haber fallado el anterior. Y a partir de aquí, partido ya muy plácido para el Barça. Aquí el que lo intenta es Suárez. El remate del uruguayo lo rechaza Cristiano Álvarez. Y esa pelota queda a merced para que Leo Messi anote el 4-0. Era el minuto 17, el Barça se desmelenaba y conseguía ya un resultado muy abultado que hacía imposible al rayo intentar arañar alguna cosa positiva de este partido, sobre todo jugando con 10. Y para acabar de rematar la faena, en el minuto 23 completaba 12 minutos de ensueño Messi. Con el hat-trick y con el 5-0 del Barcelona. En una bonita jugada en la que participa Rafinha. El centro es de Pedro, se anticipa a los centrales, Leo aguanta bien la salida de Cristiano Álvarez. Y acaba resolviendo con mucha calidad y con su zurda. El Barça se ponía 5-0 en el 23, pero el rayo conseguiría el gol del honor desde los 11 metros. Penalti que pita Gil Manzano de Alves a Alberto Bueno, que además ve la roja directa. Se perderá el próximo partido de Liga del Barça. Y Alberto Bueno que conseguiría, como decimos, recortar distancias batiendo a Claudio Bravo. Era el 5-1 en el minuto 35. Parecía que el partido podía concluir ya con este resultado. Quedaban 9 minutos más el añadido, pero todavía este encuentro de la jornada 26 nos depararía un último gol. Y eso que el Barça tuvo varias oportunidades para marcar más de uno. Aquí, por ejemplo, Suárez entrega para que Messi pueda resolver y anotar lo que hubiera sido el póker de goles. Es generoso el futbolista uruguayo entregando la pelota para Leo. Demasiado larga y no puede pararla Leo Messi que se queda ya sin ángulo. A punto estuvo de marcar ese cuarto gol Messi. El Barça ya metido arriba. Ahora la entrega es de Suárez. O mejor dicho, de Messi a Suárez. Se intercambian los papeles y aquí sí el uruguayo consigue anotar el 6-1 definitivo doblete del Internacional por Uruguay. Y el último del partido que dejaba ya el encuentro con este 6-1 en el marcador. Excelente la maniobra también de Suárez para poder regatear al guardabeta Cristian Álvarez. El Barça a base de goles convenció y recupera el liderato de la Liga BBVA en el Camp Nou. Victoria contundente del Barça el día que Messi metió un hat-trick y Luis Suárez un doblete. Las expulsiones también fueron protagonistas en este partido. Una para cada equipo. Leo Messi que se acabó llevando el balón por el hat-trick. Uno más en su carrera al final en el Camp Nou. Barça 6, Rayo Vallecano 1.